Este conflicto que está creciendo entre la Argentina y Chile tiene que ver con las plataformas marítimas. Vieron ustedes que ya desde el secundario nos enseñan que de la costa son 200 millas de zona exclusiva económica en donde se puede explotar justamente lo que tiene que ver con la pesca, por ejemplo. Pero en los últimos años, no solo en esta región, en el mundo entero, también vieron la posibilidad de extenderla hasta 350 millas de la costa para lo que tiene que ver con la explotación del suelo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el petróleo. Por eso es que muchos países con salida al mar empezaron a recalcular sus fronteras marítimas. Esto hizo la Argentina hace algunos años ya, por supuesto consultando a una comisión que se encarga de esto de Naciones Unidas, trazó sus límites. Esto pasó por el Congreso, fue aprobado el año pasado. Y ahora nos enteramos que Chile está haciendo lo mismo, pero con el siguiente problema. Se está superponiendo una parte de lo que entienden que son sus fronteras con las nuestras. Y es por eso que, entre otras cosas, el PRO sacó un comunicado pidiendo a las cancillerías diálogo, que se pongan de acuerdo, en un comunicado firmado por Patricia Bullrich sobre el final, dice, en los últimos 30 años la Argentina y Chile han podido solucionar problemas a través de tratados pacíficos. Hubo 25 distintos formatos y conflictos a lo largo de 5.000 kilómetros de frontera y a todos se llegó a buen puerto. ¿Cuál es el otro problema? Bueno, el gobierno está cuestionando al PRO por este comunicado. El motivo es el siguiente. Lo que dicen es que en esta oportunidad no es un diálogo o un conflicto entre pares. Lo que dice el canciller Felipe Solá es que la Argentina, con sus fronteras, tiene el aval de Naciones Unidas y el del Congreso. Entonces, se está poniendo en este comunicado, se le está dando el mismo peso a un trazado con el visto bueno de Naciones Unidas ratificado por el Congreso con un decreto de Piñera. Por eso es que a partir de allí también esto se metió en el contexto de la campaña electoral. Tenemos a Mario Solís, que es un periodista especializado en este tema, entre otras cosas. Actualmente, Mario, decime bien, ¿estás trabajando en TV Más o TV Plus? ¿Cómo se llama esto? Bueno, en Chile estoy en TV Más. Ah, ahí está, TV Más. Y también hay otro canal en el cual tengo una columna que va todos los días a las 10 de la mañana de Chile que es en TNE, que es un canal de cable que sale en todo el país. Perfecto. Contanos, Mario, ¿cuál es la visión de Chile, de este conflicto que acabo de contar? Claro, a ver, y bueno, y tal como comentabas que estamos en periodo electoral en la Argentina, en Chile también estamos en periodo electoral, por lo tanto acá, independiente de lo que se pueda diluciar de este espacio marítimo, los grandes entrenadores son ambos presidentes porque esto sirve para distraer la atención de otros conflictos que han tenido durante el último tiempo. En este momento, la cultura de Chile es bastante especial, por calificarla de alguna forma, porque en el fondo lo que quieren hacer valer es el Acuerdo de Panamá, que viene en 1939, que establece justamente estas 200 millas marítimas, e intentan plantear que el Acuerdo de Panamá pesa por sobre el Tratado de Paz que se hizo en 1984, este acuerdo de paz que fue intermediado por el Papa Juan Pablo II. Sí, bueno, vos sabés que el Acuerdo del 84 es más fácil de recordar, por una cuestión generacional, era el conflicto de Beagle, estas islas allí en el mar austral, que en la Argentina, por ejemplo, tuvo que tener el visto bueno de la población en un plebiscito, pero no recuerdo el Acuerdo de Panamá que estás diciendo, ¿qué detalles hay? El Acuerdo de Panamá es el de 1939, que es el que establece justamente estas 200 millas marinas. Ah, ok, ok, el que establece, lo entiendo, esto que se rige el mundo entero, ¿no?, de las 200 millas, bien. Correcto, en el fondo, bajo ese Acuerdo de Panamá, se establece que los países tienen derechos como Estado ribereño, es decir, los que tienen borde costero, por 200 millas en determinado sector. Entonces, es eso lo que quiere hacer valer Chile, pero en este caso puntual con la Argentina, lo que va a pesar es este tratado firmado en 1984, y además con esta Carta Territorial, que ya contó con el visto bueno de la 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Por eso Chile, desde un principio, antes que existiese un planteamiento oficial de parte del gobierno argentino, Chile dijo que estaba dispuesto a negociar, porque está consciente también que de ir a la Corte Internacional, lo más probable es que vaya por la ANE y salga trasquilado. Bien. ¿Se le da importancia a este tema en Chile? Me refiero a, recién decías, también están en elecciones, solo que allá encima eligen presidente, que tiene mucho más peso, pero los partidos políticos, la sociedad, los programas de televisión, ¿hablan del tema? No mucho, no mucho. Siendo bien en esto, no se le da mucha cabida dentro de la parrilla programática. Ahora hay que ser bien específicos, gran parte del mundo político se ha desmarcado de esta pelea, que es más allá del ministro Allaman, que dice que no se puede solicitar algo que siempre fue nuestro. El resto de la clase política insiste que lo más conveniente de seguir adelante con esto es negociar, porque estamos claros que hay acá un protocolo que se cumplió de forma prudente por la Argentina. Claro. Entonces, la clase política está en esa posición. Y por otra parte, la población chilena, obviamente, también se ha dado cuenta que se ha politizado esta situación. Porque en el fondo esto es como el equivalente a una pelea de barrio, en la cual los vecinos se abanderizan por ciertos bandos, por ciertos sectores, y nos olvidamos que hay problemas con el tendido eléctrico, con el alcantarillado. Y esto pasa en Chile. Y nos concentramos en intentar hablar de límites marítimos, pero, sin embargo, nos olvidamos de otros grandes problemas que sí están ocurriendo, como son la corrupción en ambas policías, que en este momento lleva un escándalo a nivel nacional, y la falta de confianza en la clase política, y otros problemas que afectan al día a día. Claro, claro. Sí, es el viejo truco a veces apelar a cuestiones patrióticas, que tienden a unir a un país entero para desviar atención de otras cuestiones. Está bien. Bueno, después veremos, ¿no? Lo del diálogo es relativo del lado argentino. Dicen que no hay mucho que dialogar, porque ya Naciones Unidas resolvió en su momento, veremos, Piñera sacó este decreto, veremos cómo sigue esta historia. Gracias, Mario, por los detalles, como siempre. Muchas gracias, un abrazo. Otro abrazo para vos. Bueno, vamos a cambiar de conflicto. En este caso, el que mantiene el gobierno...